Bienvenidos a nuestro último día de aventuras de esta suculenta saga yucateca. Visitaremos la ciudad de oro, probaremos los famosos motuleños de Motul y recorreremos una ruta fantástica en búsqueda de los rosados flamencos. Y cerramos con una exquisita cena frente al mar de progreso. Dicho esto chicos, comenzamos. Ya estamos en el mercadillo, vengo siguiendo a la pati que nos va a llevar a los famosos huevos motuleños. Bueno, tuvimos la suerte que nos atendió el hijo de la famosa Doña Evelia, que además de recomendarnos su plato estelar, nos dio otras sugerencias. Pan con nata y café de boya. Y en lo que comemos estas delicias, les comparto de propia voz de la creadora de este lugar, cómo nació este manjar, qué llevan los huevos motuleños y cuál es ese toque que la ha hecho famosa por todo el mundo. Vienen en visita de Estado, Diego Rivera, José Vasconcelos y otras personalidades de la ciudad de México. Jorge Siquez, que es el que crea los huevos motuleños, que le prepararon la comida. Preparan los huevos con la tostada, los frijoles, el huevo estrellado con el frijol y lo van a poner en una salsa de tomate. Terminan de comer y preguntan a José Vasconcelos, oye Felipe, ¿qué es esto que comimos? Esos son los alfélicos huevos motuleños. Aquí lo que hace una servidora es a esa salsa le añade el chile habanero. Con Doña Evelia es donde se sirve por primera vez con chile habanero. ¿Y si tú nos gustó o no nos gustó? ¡Delicioso! Cambio de escenario y es momento de explorar un pueblo mágico de México. Y llegamos a la ciudad de oro. Ahora les cuento la historia. Esto es Isamal. Además de sus colores blanco y amarillo ocre que le identifican, está llena de detalles encantadores que lo hacen ser aún más especial. Le dicen la ciudad de las tres culturas, porque aquí converge el pasado prehispánico, el periodo colonial y la época actual. Es muy común andar en sus calles y toparte con espectaculares pirámides, incluso hasta un original espacio de juego de pelota maya a espaldas de una tienda. Y ya estando aquí, un buen tip es que encontrarás preciosos souvenirs. Los clásicos son los que están hechos con la especialidad de esta tierra, el NK. Y sin más vueltas, viene un espacio muy especial que hace latir el corazón de millones en el mundo. Bueno, quiero decirles que este lugar es un lugar sagrado, pues el mismísimo Juan Pablo II estuvo aquí visitando nuestro maravilloso país, así que les doy un recorrido lindísimo de este lugar que te llena el corazón. En 1549, Fray Diego de Landa y los misioneros franciscanos fundaron una de las obras más importantes y majestuosas de Mesoamérica, esta, el Convento de San Antonio de Padua. En el lugar se respira una paz y tranquilidad absoluta. Es la primer sensación que te acoge en tu visita. En el interior del templo se encuentra un retablo barroco con baño de oro donde se encuentra la escultura de la Purísima Concepción, traída por el mismo Fray Diego de Landa, que es motivo de devoción para el peregrinaje. En este, el atrio cerrado más grande del mundo después de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, es donde miles de creyentes abrazan su fe. ¡Ah! ¡Vale! ¡Vamos a saltar! Es momento de ir en búsqueda de los codiciados flamencos. Y, por supuesto, de disfrutar una de las carreteras más bonitas del país. Aquí nuestra primera parada, La Salinera. Ya estoy con doña Lulú, que me acaba de enseñar por qué el agua se pone roja, esa pigmentación que vemos aquí. Y es la Atenia saltega, que es este molusco. Y por aquí tiene una muestra, que yo se las paso. Si han ido a las coloradas y eso, pues es el mismo efecto. Aquí lo vemos, señores. Nosotros venimos en búsqueda de flamencos, pero nos encontramos, pues es bien divertido. ¡Ay, salve! Y he de advertirles, si vas en buena temporada y tienes un poquito de suerte, probablemente, te lleves en la memoria un espectáculo de la naturaleza. Disfrutando en tu camino a estas aves del paraíso, los flamencos. Ha llegado el momento de la despedida, pero cerramos con broche de oro porque llegamos a progreso, a probar los deliciosos manjares del mar con una excelente vista, pero con la mejor compañía. Así culminamos nuestro día extraordinario. ¡Vamos a tomar un drink y a comer unos marisquillos! ¡Chavoso! Súper recomendación el restaurante Crabster. Todo estuvo delicioso y fresquísimo. Y aquí nos despedimos. Soy Karis Multicolor y te mando besotes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!